Después del incendio fue imposible Encontrar las formas que te definen Pero pude rescatar Algunas de tu celular Y después de reconstruirte Ya no habrá otro día triste sin ti Ya puede hablar, ver, sujetar y caminar Deficiencia pulmonar corregida Yo solo tengo que instalar Mi foto en su memoria Y después de reconstruirte Ya no habrá otro día triste Vestirás nueva piel clonada Vives hoy, vivirás mañana también Y después de reconstruirte Ya no habrá otro día triste Vestirás nueva piel clonada Vives hoy, vivirás mañana también No, 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 no Ya no, no. Realmente la noche